¿Lo ves? ¿No es increíble? Mirá sus ojitos. Tener una mascota es comprometernos con un ser durante toda su vida y hacerlo parte de nuestra familia. Los perros y gatos son animales domésticos muy dependientes del humano para poder sobrevivir. Acompáñalos a lo largo de toda su vida. Como ellos te acompañan a vos, incondicionalmente. No abandones a tu mascota. Ella no lo haría.